Seguimos con otras informaciones en Cable Noticias. Este martes comenzó la actualización del Plan de Desarrollo Comunal de San Antonio. Información que se dio a conocer en una conferencia de prensa a la cual participaron el alcalde Omar Vera, la directora de Gestión Física Verónica Palominos, los profesionales Pilar Arraín y Cristian Solís, encargados de la actualización del Pladeco. El municipio de San Antonio sigue trabajando con miras al futuro. Es por esto que sus profesionales comenzaron a elaborar el Plan de Desarrollo Comunal, instrumento de planificación que consta de tres etapas y es ampliamente participativo. Es por esto que se realizarán encuestas a la comunidad, entrevistas a autoridades, empresarios, dirigentes sociales, talleres sectoriales y territoriales, trabajo que señaló el propio alcalde Omar Vera. Se van a desarrollar una serie de talleres de trabajo en los distintos sectores poblacionales de tal manera que usted, junto a su familia, pueda participar, de tal manera que pueda opinar, pueda sugerir, nos pueda indicar cuáles son sus sueños, qué es lo que usted estima que San Antonio debiera hacer en el mañana. Ustedes, vecinas y vecinos, sanantoninos y sanantoninas, son fundamentales para poder construir este instrumento de planificación denominado PLADECO, Plan de Desarrollo Comunal, para que San Antonio pueda seguir avanzando, para que San Antonio, junto a ustedes, podamos seguirlo construyendo de la forma que queremos para generar mayor bienestar y una mejor calidad de vida. En cuanto a las etapas que se desarrollarán de aquí al primer semestre del año 2014, la profesional del área de gestión física, Pilar Larraín, se encargó de desglosarlas. Se convoca masivamente a la comunidad y a todos los actores relevantes a fin de que puedan ver los resultados de esa etapa y validarla. En ese momento es cuando, si hay algo que no quedó reflejado, por ejemplo, en la primera etapa esta, el diagnóstico, se puede incorporar o se puede modificar si hay cambios. La encuesta genera información desde el punto de vista del territorio y de las personas, en términos de calidad de vida, de educación, de salud, de trabajo, de perfeccionamiento laboral. En el territorio la gente va a poder opinar cómo está su barrio, en términos de iluminación, veredas, pavimentos, los principales problemas. Va a poder evaluar cómo han sido los servicios municipales y todos los servicios que tiene la comunidad hoy en día. En cuanto a la metodología, Cristian Solís, profesional de apoyo de IDECO, señaló los pasos a seguir en este trabajo que busca encontrar el San Antonio que desean los habitantes del primer puerto de Chile. Un cuestionario que está validado y desarrollado desde el trabajo de los funcionarios municipales. También se ha hecho un cuestionario que permita tener niveles de comparabilidad con el plan de desarrollo anterior. Lo que nos va a permitir saber cómo estamos en términos de diagnóstico, pero también nos va a permitir proyectar cuáles son las necesidades de la comunidad. Más de 3.000 encuestas que pretenden realizar una radiografía de las proyecciones que pretende la comunidad para el San Antonio del futuro. Tal cual pasó con proyectos que ahora dan muestra del buen trabajo en algunas zonas de la comuna. Y así lo manifestó la directora de gestión física, Verónica Palomino. Los proyectos tan relevantes y tan emblemáticos como la Plaza de Yoyío, como la remodelación del centro de San Antonio, como las pavimentaciones, son producto de este proceso de planificación. Y como señala don Omar, es importante que cuando lleguemos a la parte final de este PLADECO y definamos cuáles son las tareas, programas y proyectos que se van a desarrollar durante el periodo 2014-2018, seamos capaces de traspasar a este PLADECO todos los anhelos de la comunidad de San Antonio. Radiografía del San Antonio que queremos que se realizará con encuestas y asambleas ciudadanas para que todos puedan entregar su aporte en este Plan de Desarrollo Comunal 2014-2018.